En la Plaza Patria de la Ciudad de Aguascalientes, hay árboles con más de 100 años de antigüedad. Algunos pueden estar en riesgo de caer. Sí, mire, yo empecé en esta profesión de aseador de calzado, que es una herencia que dejó nuestro padre. Yo empecé a los 12 años, ahorita actualmente tengo 60 años de edad. Estos árboles, todos, todos, ya son muy antiguos. Este, el más antiguo que yo me acuerde es el que está enfrente de Catedral, que casi nunca se le caen las hojas. Ahora lo veo que se le quemaron por las heladas. Este, ese se llama rayo, se llama rayo. El árbol ese, que es el, yo me imagino que es el más antiguo, pero todos estos también tienen antigüedad. Cuando estaban ahí las bolerías en medio, plantamos un arbolito hace como 20 años y ya está muy maduro. Hace un par de semanas, uno de los árboles de la plaza cayó y estuvo a punto de ocasionar un accidente. Ahorita no, no están tupidos, es que los podan muy seguido, pero cuando estaban muy tupiditos, usted, si se recorre tiempo atrás, en 1978, 79, toda la plaza se veía cubierta de flores, muy bella la plaza. Estas especies embellecen la naturaleza del lugar. Desde siempre han dado el colorido a la plaza de armas. Sin embargo, poco mantenimiento se le da para recuperarle fortaleza. En tanto, decenas de árboles han sido testigos de la modernidad de la ciudad, e incluso algunos existen desde que el jardín tenía vialidades a su alrededor. Para evitar un accidente ante el probable desprendimiento de algún árbol, Protección Civil debería de revisar las condiciones de la corteza para descartar cualquier riesgo. Con imágenes de Betty Torres para el Informativo, Jesús Peralta Medina.